Pegando con tu voz Pandeado, pandeado Pegando con tu voz De lado, de lado Pegando con tu voz Pandeado, pandeado Ay mi morenita Vamos a bailar Una quebradita Que muy buena está Cumbia quebradita Lo que está de moda Pegando con tu voz Bailemos la cumbia Pegando con tu voz De lado, de lado Pegando con tu voz Pandeado, pandeado Pegando con tu voz De lado, de lado Pegando con tu voz, pandeado, pandeado Coge tu pareja, quédala hacia atrás Que en la caracol ya empezó a tocar Los que están bailando, pegando con tu voz A ritmo de banda les gusta gozar Pegando con tu voz, de lado, de lado Pegando con tu voz, pandeado, pandeado Pegando con tu voz, de lado, de lado Pegando con tu voz, pandeado, pandeado Ay mi morenita, vamos a bailar Una quebradita, que muy buena esta Cumbia quebradita, lo que esta de moda Pegando con tu voz, bailemos la cumbia Pegando con tu voz, de lado, de lado Pegando con tu voz, pandeado, pandeado Pegando con tu voz, de lado, de lado Pegando con tu voz, pandeado, pandeado Coge tu pareja, quédala hacia atrás Que en la caracol ya empezó a tocar Los que están bailando, pegando con tu voz A ritmo de banda les gusta gozar Pegando con tu voz, pandeado, pandeo, pandeado Pegando con tu voz, Dalisa,ась donc voll Pegando con tu voz, positioningUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSCKSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS du sIristen入 en la cumbia gö derivatives